Todos los años el Instituto Nacional de Salud hace el triste conteo de personas heridas por cuenta del uso de la pólvora durante la temporada de sembrina que por cuestiones culturales algunas personas deciden utilizar para recibir las fiestas de fin de año. Por supuesto, esta está prohibida, pero además por primera vez se junta con una pandemia y el director de la Policía, el director nacional de la Policía, el general Óscar Tortúa, hizo un llamado precisamente porque una de las medidas de prevención de la COVID-19, que es el uso de antibacterial, de alcohol para limpiarse las manos, añade un riesgo adicional a ese uso de pólvora que ya está prohibido. Veamos. Y recordemos algo muy importante, estamos utilizando el alcohol y el antibacterial y hay personas que utilizan el alcohol en sus manos y después pretenden manipular la pólvora, una doble prevención para evitar que a través de estos líquidos inflamables tengamos una calamidad en nuestras casas. En la pasada época navideña incautamos 53 toneladas de pólvora. Infortunadamente, desde el pasado 1 de diciembre del año 2020, ya 16 personas, entre ellas 7 menores de edad, han resultado quemadas por esta causa. Es una motivación más que suficiente para llamar a los padres para que no permitan que sus hijos manipulen estos elementos. Según la información del Instituto Nacional de Salud, para el 4 de diciembre había 20 personas quemadas. De estas 9 menores de edad, 11 mayores, de los cuales 3 estaban bajo los efectos del alcohol, mientras que uno de estos menores de edad también estaba en estas condiciones. La mayoría de las personas, el 60 por ciento, se quemaron cuando estaban manipulando la pólvora y 35 por ciento estaban observando, mientras que el 5 por ciento aparece en la categoría llamada otros. La mayoría de las personas lastimadas hasta el momento sufrieron quemaduras, pero también aparecen laceraciones, contusiones, amputaciones, daño auditivo y daño ocular. Así que es un llamado a que especialmente en la fecha del día de las velitas, que es dentro de pocos días, las personas se mantengan alejadas de la pólvora, no la manipulen. Vayan a ver un espectáculo, si lo hay, hecho por expertos en espacios controlados, pero jamás para manipulación en casa, ni en las fincas, ni en las calles, ni en los barrios, porque terminan en accidentes que pueden resultar muy graves, incluso en la pérdida de vidas humanas.